...consagrada también ella, que tiene su estilo muy propio también. Susana Gala con todos ustedes. Muy buenas tardes. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. A ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le dieran mi cariño. Me lo pedí en el corazón y entonces te buscé creyéndote y salvación. Y ahora que estoy delante a ti, parecemos ya ves, mundos extraños. Son que por fin a ver en ti, como cambian las cosas en los años. Angustia va a salvar y caerá la ilusión. Y la fe en vergüenza, la grima de los muertos y al chamba. seestra nueva AvastFA. Y la fe en vergüenza, la olnová hará la ilusión. pero vale todo, todo terminó, el gran autor, el amor, en la aventura de nuestros ojos, son mil fantasmas que en volver, un rancos ademnación, de ese comodito lleno, y ahora que estoy frente a ti, Aquí perecemos ya ves, y los extraños, siempre por el fin, yo mereí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de ese amor y maravillante, la ilusión y la pertenencia, la grima y los retornos me han hecho mal.